Gracias por ver el video. Me parece ocioso, me parece ocioso, aunque María te aconsejaba que los libros se fueran armando con el tiempo, ¿no? Pero a mí me parece ocioso porque tengo libros articulados que me parecen más importantes que editarnos. Eso lo editarán ya cuando me muera. Que la gente lea rodolfo ibarra blogspot.com, ahí está toda la información. Ahí está colgado toda la información, son cientos y miles de artículos, ¿no? Y en mi espacio también son miles de opiniones cada día, ¿no? Claro. Opiniones de una página, de tres carías, dos carías y cosas que se van sumando. Y a mí me parece importante que, eso me parece más importante, que la gente sepa. Yo mientras tanto permanezco al margen, ¿no? Rodolfo, tu opinión sobre Frente Amplio y de todos los centros izquierdas y caviares, ¿qué les puede decir? Bueno, y hay escritos sobremaneras, sobre ese tema. No soy partícipo de esa izquierda caviar, la izquierda que nuflexa, ¿no? La izquierda que le hace juego al poder. Que es la izquierda que la derecha necesita, ¿no? Una izquierda, este, ¿no? Que baja la service y que no habla claro, ¿no? Que critica a Venezuela, pero que no critica a China, que no critica a Estados Unidos, ni a los grandes patrones de la, de Europa, ¿no? De la OTAN, por ejemplo, ¿no? Eso no queremos, es esa izquierda, ¿no? Una izquierda que se reúne escondida con el embajador norteamericano, ¿no? Una izquierda que dice que es feminista, sin embargo, es una izquierda que no puede reclamar por el millón de mujeres que trabajan en el sector agroindustrial, ¿no? No son capaces de decir nada por estas mujeres explotadas, día y noche en este sector agroindustrial, ni pueden decir nada por las más de 300 mil mujeres que trabajan en el ambulantado acá en Lima, ¿no? Pero sí puede decir por las chicas que usan la minifalda y suben a la combi y los hombres le miran el de arriba, ¿no? Entonces, parece una cosa hipócrita, ¿no? Así que es hipócrita, no nos sirve de nada y no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Ya hemos probado con Goyanto Mali los sectores izquierdas que se sumaron, ¿no? Ese corral de chancho de partidos que al final solo quieren ubicarse en una posición y vivir del Estado, ¿no? Como lampreas, como larvas, ¿no? Están ahí chupando la deta del Estado, ¿eh? Sí, amamantándose del Estado, amamantándose de nuestros impuestos y al final no nos llevan a nada. O sea, entonces, el 2016 va a ser un año electoral, toda la basura de siempre, los mismos, casi los mismos especímenes, ¿no? El Damián García, la Keiko, la izquierda que está hasta sus manos, ¿qué podría pasar en este pobre país Perú 2016 el próximo año? ¿Qué es lo que tú más o menos, en tu bolsa de cristal o tu opinión sobre lo que pueda pasar en el 2016 o qué es el año electoral que se viene? Bueno, acá no existe una aburrecía nacional dirigente, ¿no? Ya se discutió mucho, no hay una capacidad de la izquierda de poder generar a un líder auténtico, ¿no? Un líder que nazca de las calles, que nazca de los sindicatos, que nazca de las universidades, ¿no? Generalmente son líderes impuestos, líderes que aparecen así, que nunca se ensuciaron los zapatos, que nunca pasaron hambre, no conocen la miseria porque le contaron, no conocen los grandes mercados de abasto, ni conocen cómo trabaja el campesino, ni conocen nada, ¿no? Y sin embargo pretenden ser presidentes, ¿presidentes de qué? Por lo menos sean presidentes de la PAPA, ¿no? Por lo menos dedíquense a un tiempo a hacer, tienen que dirigir algo, ¿no? Algo interesante, y después quizás con los años puedan tentar la presidencia de la república. Yo la verdad no espero nada de este país, a fin de cuentas, ni siquiera tengo DNI, ¿no? Soy un ente gaseoso, ¿no? Un ente gaseoso que vive en este país, que es también otro corral de chancho más amplio, ¿no? Este, Ibarra, y de la Codicultura Internacional, ¿qué nos puede decir del ataque que sucedió en Francia, del Yihad que ya está en camino, de lo que estamos viendo a la Tercera Guerra Mundial de repente, internacionalmente, ¿qué nos puedes opinar? ¿Cuál es tu opinión sobre Francia, sobre los ataques que ha habido hace poco? Bueno, es una guerra de rapiña, ¿no? La que hace Estados Unidos y Medio Oriente, junto con sus aliados de la OTAN, Francia, Alemania, España, Italia, y todos los países europeos. Y esta guerra de rapiña está generando contradicciones y rabia del pueblo islámico, que lleva a esta gente a inmolarse, ¿no? A ponerse bombas en el cuerpo y atacar, como sea, a estos países. O sea, hay que ver la otra cara de la moneda también, ¿no? El Estado islámico es un Estado terrorista, no lo podemos negar, pero tampoco podemos negar todos los bombardeos, toda esa lacra estadounidense y europea que han ido a Europa a robarle su petróleo, a matar a su gente, ¿no? Hay que hablar claro de eso. Generalmente vemos una cara de la moneda a la que nos muestran los medios de comunicación masivos que sirven al poder, ¿no? Tenemos una burguesía rodeada ante el poder internacional, ante el imperialismo, y esa información nos la quieren pasar como válida, ¿no? Y no es cierto, pues, ¿no? No es cierto. O sea, primero debemos dejar de bombardear estos países. El pueblo desarmado, que es el pueblo civil árabe, no puede pagar los platos rotos de un grupo terrorista. O sea, no puedes bombardear hospitales, no puedes bombardear colegios, no puedes bombardear ancianos. Eso no se puede permitir, ¿no? Y hay que levantar la voz por eso. O sea, también levantamos la voz por los asesinados civiles en Francia, pero, por favor, iremos hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Siria ahora mismo, no? Y todos son culpables ahí, ¿no? Incluido, creo yo, hasta Rusia, ¿no? O sea, no hay forma ahí. O sea, tenemos... Y eso en realidad da para un análisis de dos, de dos a cuatro horas, ¿no? Que se tienen que discutir cosas, las etnias, los jeques, que también financian al Estado Islámico, Estados Unidos, que también le entrega billete y un sector para derrumbar al Estado Sirio, que en realidad es un Estado laico, ¿no? Un Estado que más o menos puso orden. Acuérdemos que los grandes líderes que fueron derrocados en estos países eran líderes que contenían a su pueblo, que manejaban a su pueblo, sabían lo que hacían, ¿no? Al derrocarlos, lo que ha generado es esto, ¿no? Los grupos religiosos han tomado el control, que son grupos políticos, militares, religiosos, y eso ha llevado a esta guerra, pues, ¿no? Ellos han llamado a la Yihad, que es la guerra religiosa del Islam, y quieren imponer el califato del siglo VII. Y dice que... No regresar al siglo VII, aunque ellos están en el año 1430 y tanto, ¿no? Que es el año... Es un extenso análisis que ya será en tu blog... No, sí, lo he escrito también, no lo he discutido, ¿no? Voy a seguir escribiendo sobre eso, es más... Porque es un tema que está bien latente, ¿no? Este, Rolfo, háblanos del poeta suicida Manuel Villanueva, quien se mató por un comentario de Marcolero de Negri. Creo que fue amigo tuyo, lo conociste. ¿Puedes contarnos ese caso? O sea, yo sé que él escribió un poemario que lo mandó a De Negri, y De Negri lo destruyó y se suicidó. ¿Puedes contarnos esa historia? Bueno, está escrito en las páginas de Lima Gris, ¿no? Tiene un artículo extenso sobre eso, y se publicó en la página escrita, y está también en la versión virtual. Yo no puedo decir más. O sea, Manuelito era mi amigo, lo he conocido, lo visitaba en su casa, en Cato Grande, y con otros amigos conversábamos, formamos un grupo, se integró al grupo de 2000, nació en el año 90, en la NEA, la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, que quedaba en el Girón 1-4-21, y en esa agrupación empezamos a crecer como escritores. Nos reuníamos en ese tiempo, bajaban otros escritores de otros grupos, bajaba con Hueljara, lo veíamos por ahí a Dante Castro, escritores que estaban en la brega, y con Manuel formamos un grupo aparte. Estaba Manuel Mesa, que eran los grupos como del grupo cólera, Manuel Mesa, estaba Carlos Rengifo, estaban dos o tres poetas más, incluido uno Garfield y Nostroza, y Javier Parra. Con todos ellos nos reuníamos, solo teníamos una máquina, una computadora, que era una 426, que era propiedad de Javier Parra, que quedaba en el Rima en su casa, y ahí nos reunimos a escribir, y ahí entabamos una gran amistad con Manuel Mesa, a quien yo reconozco como uno de los grandes amantes de la poesía, nunca he visto a alguien que quiera, o que ame tanto a la poesía como él, alguien que llegó, pues a cambiar su vida, su mecánica de vida, y al final optó por el suicidio, optó por quitarse la vida, pues ya había otras cosas también que se han sumado, esa contradicción. Hay varios poetas suicidados, María Recalli también, José María Recalli también fue mi amigo. También se suicidó por la poesía, a lo gonzo, creo que prendió el gas, algo así. Se supone que se prendió vivo, bueno, se supone, porque eso lo escribe en un verso, de su libro, el libro al sol, donde él ahí anuncia prácticamente su suicidio, también fue un gran poeta, lástima que no nos dejara más libros, al igual que Manuel Mesa nos dejó un solo libro, el libro al sol, y Manuel Mesa nos dejó su voz, no. Escúchame, o sea, pero él se suicidó por el comentario de Neri, no, eso debe estar, habría que buscarlo, el hombre no pudo soportar esa crítica que... Yo encontré a Manuel Mesa, después de esa crítica, conversamos, y estaba muy preocupado, andaba muy nervioso, por esa crítica. ¿Cómo se suicidó él? ¿Se tomó veneno? No le cayó bien esa crítica, y se suicidó, se cortó los brazos, pero no era la primera vez que lo intentaba, había tenido ya varios intentos, por eso digo, hay varias causas, varios ingredientes en esta situación, que sumaron para que él acometiera el suicidio.